En la Plaza Bolívar de Coro se conmemoraron los 206 años de la firma del Acta de Independencia, donde se rendieron los honores correspondientes. A este acto asistió la licenciada Estela Lugo de Montilla, gobernadora del Estado Falcón, y el vicealmirante Eglis Emiro Herrera Balsa, comandante de la SODI Nº 12 Falcón. Hoy más que nunca, rindiéndole honores ante el padre de la patria Simón Bolívar, junto con nuestra fuerza armada y con nuestro pueblo, a conciencia del momento histórico que vive nuestra patria, y la patria grande, la patria grande de Bolívar. Hoy más que nunca, convencido de que luego que rompimos las cadenas del yugo español, nunca más nuestra patria será humillada y pisada por vota alguno para deponer la moral del pueblo venezolano. Hoy además también hemos reconocido la labor extraordinaria, profundamente humanista, social, moral, de hombres y mujeres del territorio falconeano y de su lucha por el territorio falconeano. La primera mandataria del Estado Falcón destacó que el pueblo tiene que estar alerta a las avanzadas que ha venido realizando la derecha en el continente suramericano. El llamado es a estar atentos y alerta ante la inminente avanzada de la derecha en nuestro continente. El golpe que le acaban de dar a Dilma Rousseff y que hoy aparece en uno de los medios de comunicación regional, como si fuera un gran logro, ¿no?, de la paz. Quisiera yo saber y poderles expresar a ustedes que efectivamente sea la paz lo que se ha logrado en Argentina o lo que está pasando recientemente en Brasil o lo que pretenden hacer con Venezuela. conmemorando 206 años de ese inicio de la emancipación de nuestra soberanía. Aunque no hemos logrado la libertad total de nuestra economía, la libertad total política, pero hace 200 años iniciamos la emancipación de la soberanía venezolana. Posiblemente después de 44 años de ese día hubo la liberación de los esclavos por allá con Ocetadeo Monaga en 1854. Hoy estamos librando una segunda independencia, que es la independencia económica, que es la independencia cultural, que es la independencia política de nuestro Estado. De Bricoma 4F en Cámara, Sargento Mayor de Tercera Juan Puentes, quien reportó para ustedes, Teniente Fragata Pedro Sánchez, Informativo TV Fan. Gracias. 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 Gracias.